¿Qué tal, parceros? Un partido más siguiendo a este equipo, a este amor tan grande que nos ha dado la vida y bueno, clásico, es una fecha especial y así lo vamos a vivir. Porque esto para nosotros es mucho más que fútbol. Este partido para nosotros significa una lucha muy grande como ciudad. Bueno, ¿cuánto quedamos hoy, pues? Hoy vamos a ganar 3-1, papi, porque la banda, mijo... Vamos, 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 vamos. El de Chilas, la Virginia presente, papá. ¿Cuánto quedamos hoy? Papi, 2-0, papi, 2-0. Vamos, vamos, vamos. Papi, 2-0, papi, 2-0. ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día me quiero más! ¡Yo, olé, olé, olé! ¡Cada día me quiero más! ¡Yo, olé, 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 olé! ¡Cada día me quiero más! ¡Yo, olé, 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 olé! ¡Cada día me quiero más! ¡Yo, olé, 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 olé! ¡Cada día me quiero más! ¡Gracias! 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 ¡Juro! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!